Cuando se apaga el día y la música suena fuerte, los mejores planes están por comenzar. Con WOM Rocks los planes suenan más fuerte. Pórtate un plan 5 gigas por 15,990 pesos y te regalamos el doble de gigas. Más gigas ilimitados en las mejores apps de música. WOM, nadie te da más música.